muy buenos días amantes del fitness y bienvenidos a un nuevo vídeo como decía la intro escapada alicante y entrenamiento de brazos en el gin orai hoy viene a recogerme un cliente y amigo juan alberto y nos dirigiremos bueno evidentemente haremos muchas más cosas pero iremos al gin orai de santa pola de nuestro amigo jose yuste para entrenar brazos os voy a ir contando un poquito todo lo que vamos haciendo y cómo se va desarrollando esta mañana mañana mediodía bueno amigos pues ya estamos aquí en el coche con juan hola os presento bueno primero de todo cállate cállate cojones no no pasa nada la chica está que no va a estar aquí diciendo cosas bueno os presento primero de todo a mi amigo cliente competidor juan que lo que os veo en su instagram juan templo gym que es el gimnasio que tiene que tiene murcia te pido disculpas bueno te pido disculpas en nombre de la compañía welling porque bueno os hago un resumen un poquito de lo que de lo que nos ha sucedido cuando ya estábamos para para pillar la pista principal el avión se ha parado y hemos tenido que volver al alangar o algo que y ahí hemos estado literalmente dos horas más de reloj o sea hemos pasado unas dos horas y media de reloj esperando la verdad que se han hecho muy largas la gente lógicamente poniéndose nerviosa niños llorando los baños saturados nos han dado un vaso de agua un vaso de agua que lleva mi botella y no quiero ni beber en ese momento pues hay que mantener la calma pero se le pasan muchas cosas por la cabeza se va a pasar por la cabeza decidir bueno y si tengo que volver a casa que entreno en mi gimnasio o me paro en otro gimnasio para aprovechar me sabía mal también por juan que llevaba una hora y pico esperando teníamos una planificación muy chula para hacer esta mañana y sin prisa tomar café bueno vamos a cumplir con todo lo único que vamos a tener que hacerlo todo mucho más rápido y mucho más condensado ahora de aquí del aeropuerto estoy que deshidratado deshidratado no no me he bebido medio litro de agua que es lo que llevaba la botellita que te compras a precio de gasolina y aprecio de gasolina y nos vamos al gym norai de santa pola de nuestro amigo josé yuste le enviaré un mensaje para decirle que llegamos un retraso nos tomaremos un café muy rápido porque yo lo necesito y además es básico en ese café pues mira tendremos aunque tengamos cinco o diez minutitos para charlar ponernos al día y la idea hoy es hacer un entrenamiento de brazos entrenaremos en superserie eso hará que también el entrenamiento no se nos haga tan largo en yo creo que en hora y media el entrenamiento está hecho y bueno os iremos contando no vamos a grabar todo el entreno de brazos porque esto es un coñazo yo cuando veo un vídeo de alguien ahí entrenando todas las series todas las repeticiones digo ostia dale dale al rápido tío pero sí que os haremos un resumen de lo que es el entrenamiento para que veáis cómo estamos y luego quiero ver pues a la juan que esa es una de las es una de las cosas uno de los motivos de venir porque va a competir en la copa de españa guava clasificatorio para el mister universe de guava que se hace además en tarragona el 12 y 13 11 12 13 ya no recuerdo 12 12 y 13 de noviembre tenemos tiempo pero quiero ver su aspecto quiero chequearle en persona él también me chequeará mí aunque sean dos minutos pero bueno lo realmente importante es verle a él verlo como está porque las fotos están muy bien pero uno también como como coach como entrenador me va muy bien verlo de tanto en tanto persona así que nada no me enrollo y esto era un poquito la anécdota la circunstancia resolver pero estamos sanos y salvos ha habido un momento y con esto acabo que se me ha ido un poquito la pinza porque cuando uno es padre yo no sé si a ti te pasa yo no sé no sufro porque me pare por por mí sino sufro por si me pasara algo a mí dejar solas a mis chicas y ha habido un momento que he tenido un mal pálpito y se me ha pasado por la cabeza que la hubiese liado muy gorda muy gorda levantarme y coger la mochila y decirle a la chica mira ábreme la puerta por una escalera que me bajo imaginar si un culturista aunque sea un culturista de 80 kilines pequeño se pone en ese plan la gente se caga se acojona y se lea un pollo una catástrofe cunde el pánico y salimos en las noticias pero bueno eso no ha ocurrido estamos en alicante y vamos a tomar café y entrenar bueno amigos pues ya estamos aquí tomando el café pre-entreno ya estamos muy cerquita bueno al final hemos tenido que andar un poquito el cardio ya tenemos el cardio del entrenamiento del calentamiento bueno yo te prometí que te tres le he traído un detallito a juana y os voy a os voy a contar un poquito la historia como como coach como entrenador que soy y como culturista de competición que también he sido y que me sigo considerando como tal ya hay un destello de luz tengo que ponerme aquí para que para que no se vaya entonces conozco muy bien la psicología conozco muy de la psicología del deportista de hecho quien me conoce un poco sabe que me apasiona todo el tema de la psicología deportiva y cuando uno ya se acerca a la competición pues le pasa de todo por la cabeza hay días entonces está un fórico que se ve de puta madre se ve brutal ese es el día que me envía fotos y me hago bien enviándome fotos por mail o me las envía por whatsapp por si no las he visto me parece de puta madre luego 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 la sube al instagram y mi etiqueta es normal lo hacemos todos y yo el primero no y luego también hay esos días en que uno no se ve que tiene ganas de enviarlo todo al garete que se pondría un pijama o una una camiseta para no verse porque realmente la mente funciona así el físico va por un lado y la mente cuando nos quedan pocas semanas va por otro por eso te he traído una cosita es algo de hecho especial para ti espera que no lo ensuciemos es es una camiseta oversize para esos días con un mensaje especial un mes para pilla la ábrela y enséñala si quieres ten cuidado a mancharla está un poquito está un poquito arrugada porque le haga la bolsa vale el mensaje aunque sea al revés win the day es una nueva versión que he hecho del mensaje a ver la traducción de win the day no hagamos una traducción literal es realmente win the day es haz que cada día puente gana la batalla diaria porque al final ese es mi punto de vista juan jose el deporte de competición el culturismo de competición de los que estamos hablando es una batalla diaria desde que te levantas hasta que te apuestas incluso las noches que no duermes que te levantas a las 2 a las 3 de la mañana a orinar que te irías a la nevera y comerías pero no lo haces porque sabes que si fallas que vas a fallar a ti vas a fallar a tu entrenador y vas a fallar a tu mujer a tu hijo y a todo el mundo entonces no lo haces y es una batalla diaria hay que ganar cada día win the day every day y ese es el mensaje para esos días en que la mente nos falla porque al fin el proceso es decir el resultado final que esa competición esa no sé el audio como va a quedar pero bueno da igual yo creo que se va a entender el resultado final esa medalla del día del campeonato en este caso juan se está preparando para la copa de españa guava clasificatoria para el mismo universe que será los 12 y 13 de noviembre tenemos tiempo por delante pero ya estamos en el camino ese resultado final no es más que la suma de todos esos win the day diarios por eso siempre hago tanto hincapié en que no podemos fallar tenemos que ganar la batalla diaria cada día cada día cada día para que sumando todos esos pequeños procesos llegue el día de la competición y tú llegues con esa sensación de saber que has dado todo lo que tienes que hacer que no se ha quedado nada en el pintero ese es el mensaje que a mí me encanta que intento promulgar que me lo intento aplicar a mí mismo y ese mensaje que quería también está genial gracias chico que está genial sabes que me encanta soy un friki lo sé lo sé lo sé y lo apetecía mucho ver cuando estaba en el avión pensando como tenga que volver a casa qué coño hago con la camiseta se voy a tener que enviar y eso nos mola así que nada chicos así nos acabamos el café no vamos a entrenar porque el tiempo nos da un pelín justillo nos vemos en nada y llegamos al gym norai bien amigos nos encontramos ya aquí en el gym norai y la verdad es que para mí es como estar en casa porque tiene el mismo suelo y las mismas máquinas que tenemos aquí vamos a disfrutar entrenamiento de brazos y super serie vamos a empezar trabajando vamos a enseñar un poquito de calentamiento vamos a empezar la primera serie efectiva tríceps con cuerda y polea con cuerda y así vamos avanzando todos vamos a empezar a empezar a version de la canción canale vamos a empezar la canción y vamos a empezar vamos a empezar a ver como pronto con cuerda y esto está sucediendo vamos a empezar a ver vamos a empezar Eso es, apretando fuerte ahí Juan. Gracias por ver el video. Va chicos fuerte, eso es. Vamos Juan. Vamos. 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 Fuerte chicos, vamos. Bien. Muy bien, fuerte. Vamos. 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 Bien. Vamos. Eso es. Concentra bien. Vamos. 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 Vamos.